Para más Motor de Redmás está la información de los pilotos colombianos. Pablo Mogollón es uno de los vencedores del primer campeonato nacional de motocross 2019. En la tercera válida me empezó a ir un poquito mejor y a la final logramos quedar campeones en la categoría 250 y subcampeones en la categoría 450. En Europa, el cartista Nicolás Baptiste representará al país en la segunda válida del trofeo SIGFIA. Mi nombre es Nicolás Baptiste, cartista colombiano, estoy acá en Santa Catarina haciendo la segunda válida del Academy Trophy. Estoy logrando esta oportunidad gracias al Automóvil Club que me eligió para representarlos. Y hasta aquí la información de los pilotos colombianos con Rubiel Beltrán. Ahora te invito para que disfrutes tu pasión en grande a un precio increíble en un televisor UHD 4K Samsung.